¡Cuenta más y nos vamos en tiempo de directo! ¿Está bien? ¿Está listo? ¿Está bien a la mesa? ¿No tenemos un gallegos? ¿No tenemos un gallegas? ¿No? ¿No hay ganas de celebrar? ¿No hay ganas de celebrar? ¿No hay ganas de celebrar? ¿No hay ganas de especial? Simplemente, vísperas de fin de semana. ¡Con orgullo y voy a ver más! ¡Una oportunidad más! ¡Vámonos! ¡Más fuerte ese grito! ¡Que se sienta con más sabor! ¡Estamos listos! ¡Vámonos entonces! ¡A la vuelta de 1, 2 y 3! ¡Amigos y amigas! ¡A la vuelta de 1, 2 y 3! ¡A la vuelta de 1, 2 y 3! ¡A la vuelta de 1, 2 y 3! ¡Damas y caballeros! ¡Amigos y amigas! ¡Desde Campico Multicolor! ¡Solidro y servidor Marcos Solís! ¡Instituto Carabocque! ¡Porque a 107.1! ¡La visora actual! ¿Dónde está la gente de Campico Multicolor? ¡Ahí más sonidos pero con más fuerza! ¡Vamos a entrar en este momento! ¡Vamos a entrar en este momento! ¡Vamos a irnos directamente! ¡Hasta la carrera de 107.1! ¡Ahí se ramos con música de fondo bien buena! ¿Cuántas personas tenemos haciendo pila? ¿No han visto? ¿Cuántas personas tenemos haciendo pila para el concurso? ¿La tarde? ¿No? ¿Cuántos temas dictadores tenemos?